Porco Vamos gordito ¿Por qué? ¿Por qué? No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Cora. Vamos gordito, vamos. Venga, no te canses. Vamos chiquitín. Vamos gordo, vamos a casa. Qué peces gordito, mi chico. Te quiero. Mi chiquitín. Vale, vamos para casa, vamos. Vamos a casa, vamos. Venga, tú sabes. A casa. A casa, culete. Muy bien, gordo. Muy bien, mi amor. Mi pichica de la casa, el hombretón de la casa. Ya va, sí señor. Muy bien. Aúpa aquí, la cuesta. Aúpa aquí. Venga, no te caigas, vamos. Aúpi. Ay, 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 ay. Peligroso, peligroso. Vamos, vamos. Ven, ven. Muy bien, eh. Peligroso, peligroso. Peligroso, peligroso. Peligroso, peligroso. Peligroso, peligroso. Gracias.